Estudios musicales Educación a distancia Maestro Domingo Oscar Vargas Acevedo Abre tu mente al conocimiento de la música Realiza todo con entusiasmo para que te puedas divertir ¿Qué es el volumen o intensidad? 2. Volumen o intensidad es el nivel de fuerza con que se emite un sonido En música se hace uso de los matices Las principales abreviaturas en italiano son FF, fortísimo, muy fuerte F, forte, fuerte MF, mezzo forte, medio P, piano, suave PP, pianísimo Quedito En la ilustración tenemos una onda con una amplitud amplia Que asemeja a una onda fuerte Y una onda con amplitud pequeña que es una onda suave Actividad Coloca una F, MF o P según corresponda En 1806 el músico veneciano Bartolomeo Cristófori di Francesco Inventó un innovador instrumento llamado suave fuerte Que evolucionaba el clavecín En la actualidad ¿Cuál es ese instrumento musical? Respuesta Valor Un punto A la izquierda tenemos las cajas de tres de los matices Forte, mezzo forte y piano Y una lista de diez sonidos Donde tú colocarás Solamente la inicial Segunda actividad Anota la letra y practica la canción De el link que se encuentra ahí abajo Secuencia didáctica Número de sesiones Dos de cuatro Disparador ¿Qué es el volumen o intensidad? Cualidades del sonido Desarrollo Actividades para el cuaderno de artes Observa el video El volumen o intensidad Actividades y secuencia didáctica en YouTube Toma apuntes con limpieza en tu cuaderno de artes De la descripción Volumen o intensidad Y observa la ilustración que le ejemplifica Dibuja e ilumina con colores La ilustración de volumen o intensidad Y procura ser higiénico Escribe la letra de la canción Y practícala Este es el link Actividades para el portafolios de evidencias En una hoja blanca tamaño carta Escribe El nombre de la escuela Artes música Título del contenido Tu nombre completo Grado y grupo Enseguida transcribe las cajas y la lista A tu hoja blanca Ya contestada Y en la parte inferior derecha Escribe la fecha Cierre y producto Guarda en el portafolios de evidencias La hoja blanca tamaño carta Con tu actividad realizada Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!